Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde todas las noches antes de dormir tenemos esta cita para platicar, conversar, leer tus preguntas, aprender cosas nuevas, claro, por supuesto, también divertirnos y siempre ir en el camino del placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es todo un placer poder volver a acompañarte y compartir este espacio y bueno, también invitarte, ya son más los lugares donde podemos estar en contacto. Recuerda que los viernes a las 10 de la noche estamos ahora en La Invasora, precisamente una estación hermana de este grupo de Uniradio en el 94.5 de tu FM. A las 10 de la noche estamos hablando de sexo con Vanessa Green, por supuesto, una amiga de sexo con Roberta, todos los viernes a las 10 de la noche platicando, respondiendo tus preguntas en vivo y dialogando sobre ese maravilloso tema de la sexualidad y de la sensualidad. Atendemos tus preguntas en vivo y por supuesto que empezamos con el ambiente del fin de semana, entonces recuerda, viernes a las 10 de la noche y también en como cada mañana, los jueves a las 11 de la mañana, los jueves a las 11.15 de la mañana, corrigiendo, estamos también respondiendo tus llamadas, son todos estos los espacios que tenemos para compartir, hablar de sexo y claro que nuestra página en Facebook, búscanos en sexo con Roberta, da me gusta y comparte todos esos contenidos que con mucho amor estamos llevando para ti y por supuesto para que puedas aprender más sobre sexualidad. Y dentro de tanta información que nos vamos a la tarea en el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral de encontrar, pero también que agradezco a quienes nos acompañan y bueno, la verdad es que es bien padre abrir el inbox y encontrar que ustedes nos dicen ¡Ay, mira, me encontré esto! Andaba leyendo por allá, creo que esto te puede servir. En verdad, gracias. Esta semana recibimos una noticia muy interesante que nos la envió Ulises, muchas gracias. Si tú también nos quieres compartir información, ya sabes que todos nuestros buzones están a tu disposición. También tenemos nuestro buzón de pregunta arroba sexo con Roberta. Y hablando de esto, pues sucede algo curioso, ¿no? Entre tantos y tantos concursos que hay por el mundo, pues hubo un concurso donde la chica gana y bueno, tú sabes, uno está acostumbrado a que haya concursos de belleza, ¿no? Y por supuesto, lo que regularmente llama la atención ante esos concursos, pues bueno, es un rostro hermoso, que la verdad es que, bueno, es como que eso del rostro, no necesariamente, porque, pues bueno, en YouTube te puedes encontrar no solamente en nuestros programas, en nuestro canal de YouTube.com, diagonal Roberta Medina, sino unos tutoriales de maquillaje, bueno, o sea, maravillosos, ¿no? Pero entonces, bueno, el rostro, pero sobre todo el cuerpo, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a que haya concursos de belleza de las mujeres del cuerpo, ¿vale? Lo que se ve por fuera. Bueno, pues este fue un concurso un poco diferente, porque en esta ocasión, quien gana es quien nada más y nada menos tiene la vulva más bonita, así como lo estás escuchando. Este que fue erróneamente llamado la vagina más bonita del mundo, porque recordemos que la vagina es aquel canal interno, ¿no? Nosotros hablamos de la vulva, que es finalmente lo que tú puedes observar. Pues bueno, este, se anunció en este concurso de World's Most Beautiful Vagina, el cual fue patrocinado por Autoblow 2, un juguete sexual, calificó más de 100 vaginas y recibió más de 130 mil votantes. Imagínate, esto fue lo que evaluaron, el tamaño del clítoris, la longitud de los labios mayores, la forma de los labios menores y, por supuesto, las medidas. Y entonces, el primer lugar tuvo una calificación de 7.7, o sea, gracias, ¿eh? 7.7, o sea, no llegó al 10 la mujer, ¿no? Pero se llevó un premio de 5 mil dólares, el segundo y el tercer lugar se llevaron 2 mil 500 dólares y 1.250, pero fíjate, sus países eran Alemania, Hungría y todas volarán a Los Ángeles para que sus genitales sean inmortalizados en impresoras 3D. Esto es algo no solamente interesante, sino ahora me resulta que también hay estándares de belleza en la vulva y precisamente porque, bueno, todas las mujeres queremos lucir fenomenal. Yo quiero que alguien me diga qué se necesita para... Oye, si tuvieron calificación de 7.7, bueno, yo quiero que me digan cómo nos acercamos, aunque sea al 9. Entonces, para platicar precisamente de esto y de otras tantas cosas, hoy me alegra tener aquí en el estudio por primera vez a la doctora Saralea Salas. Ella es médica general, precisamente de aquí, de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene especialidad en dermatología del Instituto Dermatológico en Jalisco, también está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y su especialidad es en trasplante de pelo por la Universidad de Tel Aviv en Israel y, bueno, tiene múltiples capacitaciones y certificaciones al respecto. En Minnesota, también en otra parte de Israel ha publicado, pero sobre todo, ella es la encargada de mantener mi rostro bello. Entonces, yo dije, bueno, ella tiene que venir a decirnos cómo mantener la vulva bella y precisamente por eso está por primera aquí, por primera vez aquí. Sara, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Roberta. Yo quiero que me digas, a ver, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo sé yo qué calificación tengo? Dime qué implica, qué significa tener una vulva bonita y que me imagino que, por supuesto, tiene que ver con que esté joven. Sí, claro que sí. Bueno, es muy importante que cuando nosotros tenemos a una paciente que refiere, bueno, o cualquier mujer, porque esto es de cualquier mujer, todas vamos a pasar por ahí antes o después, pero el hecho es de que esto es una parte que se ha venido a reflejar ahora con la moda de la depilación. Entonces, ahora lo que antes se cubría por el vello, ahora es evidente. ¿Qué es evidente? Lesiones, cambios de coloración, están más oscuros o están de un color más claro, de plano no tienen color. ¿Qué es lo que pasa? Hay lesitos. Aguaditos. Exacto. Bueno, después de los 30 pasa un fenómeno muy curioso que es que la colágena y la elastina se van perdiendo. No solo se pierde en la cara, que nosotros lo notamos con la línea de expresión y el surco y todo que tampoco nos gusta, pero ese proceso también pasa en los genitales. O sea, a ver, tú me estás diciendo que entonces alguien puede más o menos calcularme la edad con verme la vulva. Sí, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar recibiendo fricción todo el tiempo, el pigmento de los genitales se hace más oscuro. Se hace más oscuro en las caras internas de los muslos, se hace el área perianal, el área vaginal, entonces el color se va haciendo más oscuro. Otro detalle es que los labios, que es lo que bien lo mencionabas, la vulva, que tenemos los labios mayores y los labios menores, empiezan a hacerse aguaditos, empiezan a hacerse, no aquellos gorditos, labios gorditos de cuando obviamente eres una niña, un adolescente. Con el tiempo esos labios empiezan a adelgazar, empiezan a perder esa returgencia, eso durito y se empiezan a aguadar y empiezan a hacerse obviamente como una pasita. Eso pasa con el tiempo, entonces no es algo de la noche a la mañana, pero aquí está el detalle que dependiendo de lo que vayamos viendo nosotros podemos hacerle varios tratamientos para que eso se rejuvenezca. Entonces, a ver, vamos por partes. Antes, digo, tú lo decías bien, ¿no? Antes, no sé, si nosotros vemos las películas pornográficas allá de los ochentas, no era aquello, el arbusto a todo lo que daba, pero pues no sé, ¿qué será? Como de los dos mil para acá, ya es más frecuente, luego se utilizó el triangulito. ¿Cuál es la moda ahorita? Si yo quiero estar in, ¿cómo por dónde? Sí, claro, bueno, eso es algo muy personal de cada paciente, pero nos llegan las pacientes que quieren de plano, de pila, bueno, estamos hablando hombres y mujeres porque los dos se puede a ver, pero hablando en el caso de la mujer, ya es de gustos. Hay quienes quieren depilarse el triangulito como tú dices, hay quienes quieren depilarse completamente o dejarse nada más una línea y aquí la depilación en las mujeres, bueno, es algo como es una área entre piel y mucosa que es muy sensible, entonces ahí hacemos varias maniobras para que no lo sientan porque sobre todo hay quienes también quieren tanto en genitales por la vulva o también perianal que también ahí también se hace la depilación. Y que bueno, es que, pues sí, ¿no? O sea, como para que se vea ahí todo completito, ¿no? O sea, a lo mejor puede estar como más bellocito atrás, pero bueno, entonces, obviamente, ahora que ya se utiliza más medios para poder removerlo y sobre todo que creo, seguramente esto va a haber tenido que ver mucho con ahora que sea tan común la depilación láser, ¿no? Porque a lo mejor antes había quienes, no sé, a lo mejor para la luna de miel o algo se lo retiraban con cera que era bueno, qué cosa tan terrible, un castigo divino aquello, ¿no? Y bueno, el láser ahora cada día es muchísimo más sencillo e incluso hay otros métodos que no son nada más láser, ¿cierto? Sí, es correcto. El más eficiente y el más permanente de todos es la depilación láser, pero que sea láser, porque también hay depilación con luz pulsada, que es un flachazo y también está la depilación de láser. Entonces, ¿para qué? Porque ahí lo que tú quieres son menos sesiones, que sea más efectivo y claro que por supuesto ese tema de que ya la depilación, que es más frecuente porque es más accesible y en realidad es muy accesible para todo mundo, la mayoría de nuestros pacientes, entonces ahí lo que viene a descubrir pues esas áreas que son muy importantes y que es muy importante porque eso viene a reflejar la mujer cómo se siente con su sexualidad, cómo se siente con la intimidad con su pareja, porque eso va a ser importante. Digo, yo me imagino que eso también en esta parte donde está descubierto muy probablemente tenga que ver con que los hombres que ven material sexualmente explícito regularmente están depiladas, entonces están depiladas y yo me imagino que están así como chonchitas, ya sabes, ¿no? Como ricas, o sea, no sé, de chavitas y luego van y ven a la mujer, entonces, ¿quién se queja más? ¿Cómo me doy yo cuenta? A ver, platícame, ya me dio ansiedad de esto, platícame cómo me doy yo cuentas y ya estoy así como... Claro, claro, bueno, principalmente lo que uno ve, ¿qué es lo que uno cuando se ve al espejo? que de hecho es una parte muy importante de nuestra exploración que debemos de hacernos nosotras mismas para ver si no hay algún cambio de coloración o alguna lesión, alguna lesión elevadita que son muy frecuentes, verruguitas salen también, con dilomas que son de virus de papiloma humano, son muy fáciles quitarlos, entonces empezamos a ver, pero ¿por qué tengo más oscuro aquí que acá? Doctora y será, y a mí me llegan y me dicen, doctora, ¿y eso se puede quitar? Y yo como que veo, y muchas veces les da, no están muy acostumbradas, por eso me gustó mucho tu invitación, porque la paciente no sabe, yo de hecho cuando les platico a los pacientes les digo, es que se puede poner esto en los labios para que se hagan más gorditos, abren los ojos así como que nunca pensaron que en la vida iban a volver a regresar a tener los labios como los tenían antes, entonces eso es algo muy importante porque la mujer se empodera, la mujer se siente muy satisfecha con lo que tiene, cómo se ve, cómo lo luce con su pareja, desde la depilación, el sexo oral, la relación, como dicen, ver una película de pareja, y resulta que están viendo una pareja y muy lindos todos porque son modelos, y luego volteas y dices tú, como de un lado como para el otro, ¿no? Entonces, eso es mucha la inquietud de nuestros pacientes, y gracias a Dios cae la confianza de que se acerquen y lo comenten. ¿Y será que podemos hacer esto, doctora? Y ya les explico cómo podemos hacer el rejuvenecimiento de genitales, tanto con láser, que hay varios tipos de láser que se pueden utilizar, con peeling, ácido hialurónico, dependiendo qué es lo que quiera la paciente. Entonces, nos platicas de eso, regresando a esta breve pausa comercial, ya regresamos para platicar acerca de embellecimiento vaginal, que bueno, es el nombre comúnmente, pero el nombre correcto es embellecimiento de la vulva. Ya volvemos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando acerca de cómo hacer que luzca mucho más hermosa tu vulva, porque bueno, yo quisiera empezar a mencionar lo siguiente, todas las vulvas son hermosas, ¿no? O sea, creo que puede ser una situación muy intensamente traumática, si nosotros queremos parecernos a los de las películas porno, de igual manera si quieres tener el rostro y la cintura de la Miss Universo, ¿no? Entonces, creo que primero es importante saber que todas las vulvas son hermosas, pero que bueno, hay algunas vulvas que tienen algunas características que se pueden modificar. Ahora bien, ¿cómo sé yo a quién le toca, no? O sea, ¿cómo sé si por ejemplo en esta parte de la revisión me doy cuenta que tengo un labio mayor o veo algún color así como muy morenito? ¿Con quién voy? ¿Quién sería la persona adecuada? Claro que sí. Bueno, ese siempre ha sido un... ¿A quién le toca? ¿Al ginecólogo o al dermatólogo? El dermatólogo valoramos todo lo que son las mucosas y la piel, entonces aquí el territorio es de ambos. ¿Cuál es la inquietud de nuestra paciente? Si el problema está por fuera, la paciente lo puede ver, es decir, se ve un cambio de coloración más oscuro, blanco, no tiene color, se ve una bolita, esa bolita le da alguna sintomatología, tiene algo, llegan a veces y dicen, es que tengo esto que me cuelga. Entonces ya empezamos a ver de qué se trata, pero si la paciente refiere a una incontinencia urinaria o que se le sale la pipí o algo, o sea, son cosas que pasan pero son por dentro. Entonces ahí ya entra el tratamiento multidisciplinario, dermatólogo con ginecólogo. Nosotros nos encargamos de la belleza externa, pero lo funcional va con el ginecólogo. Por ejemplo, si tengo un labio más grande que el otro. Ok, exactamente, eso también es importante, porque dentro de la inspección nosotros empezamos a ver, ya nos dijo la paciente qué es lo que le molesta o qué es lo que quiere mejorar. Yo siempre les enseño un espejo y también les enseño un espejo y me enseñan qué le interesa mejorar y yo le digo con qué lo podemos hacer. Entonces ya me dicen, no, pues es que tengo este cambio de coloración o tengo esta lesión, o por ejemplo en tu pregunta, que tiene un labio más grande que el otro, ahí ya toca al ginecólogo hacer una cirugía para hacerlos los dos del mismo tamaño. Pero por ejemplo, en eso que tú me dices, Sara, de que se pueden adelgazar, hay circunstancias, digo, puede parecer boba la pregunta, pero me parece válida porque todas las preguntas son importantes, ¿no? ¿Hay alguna cosa en particular que pudiera haber hecho que un labio mío se adelgazara más que el otro, no sé, este, alguna posición, forma de caminar, algo así, y que tú mediante este tipo de metodología que tú utilizas, pudieras emparejarlos? ¿Sucede o no? No, claro que sucede. Aquí lo que es, es que hay que evaluar, y cada caso en particular, nosotros debemos de recordar que si nosotros nos dividimos en la mitad, una mitad de nuestro cuerpo no es igual a la otra mitad, no es la excepción en los genitales, un labio no es exactamente igual al otro. Entonces, aunque están en un punto medio y reciben más o menos la misma fricción, no es la misma, el mismo desgaste o el mismo adelgazamiento, o que uno esté más largo que otro. Ahí es en donde, si la paciente muestra y dice, ¿sabes qué? Es que mis labios están ya, ya como pasitas, ya no están tan gorditos como antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un, puede hacerse, valorarse un peeling, puede valorarse un láser CO2 fraccionado, que es una maravilla, que es como un pulido con un láser de todos los labios. Desde enfrente, no, no se hace bajo sedación. Entonces, la paciente se duerme plácidamente y cuando despierta, la dejamos como de 20 años. ¿Por qué? Porque se hace un láser desde enfrente, todo desde monte de Venus, los genitales, labios, entrepierna y perianal. Después se aplica ácido hialurónico. El ácido hialurónico que nos aplicamos luego para los surcos, para las arruguitas, hay un ácido hialurónico especial que se puede utilizar en los labios y no molesta, no deja moretol, no deja nada. Y entonces, esos labios se vuelven a ser gorditos. Por eso digo, literalmente, o sea, se quedan, por así que 20 años más jóvenes, porque se quedan muy turgentes, muy gorditos, y eso queda espectacularmente bien, pero eso va desde afuera con el láser y por dentro va con el ácido hialurónico. Más o menos estamos hablando de a qué edad me debo de empezar a preocupar de ello. Ya sabes que, bueno, uno piensa que mientras tienen la juventud, tienen la vida comprada, pero aparte de hacernos nuestras revisiones frecuentes, que es muy importante, digo, no sabes en qué momento va a empezar a aparecer alguna verruga o algo así, pero más o menos a qué edad tengo yo que empezar a pensar que mi vulva ya puede necesitar un rejuvenecimiento. Claro que sí. Aproximadamente es a los 30 años. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos una edad reproductiva. Entonces, mientras estamos, hay que recordar que la mujer en edad reproductiva, después de los 30, el ácido hialurónico empieza a disminuir. Hayas tenido o no hayas tenido hijos. Eso es un proceso que pasa en todas las mujeres y eso nos pasa a partir de los 30. La producción de ácido hialurónico no es la misma, es por eso que a los 30 dices, ¿por qué me empiezan a aparecer estas manchitas, estas arruguitas y eso? Bueno, pasa lo mismo en los genitales. Entonces, después de los 30 pasa eso. Más si a eso le sumas que ha tenido hijos, la distensión, ha tenido partos, la distensión de los labios, eso no regresa a como estaba antes. Así sea el bebito más chiquito del universo. O sea, eso no pasa. Entonces, hay cambios de por sí durante las gestaciones. Por ejemplo, se han tenido, también depende de las prácticas de los pacientes, que tengan mucha fricción, que tengan una actividad en un deporte, que estén haciendo un deporte donde tengan demasiada fricción, o el tipo de ropa incluso, que usan los pantalones muy apretados y se ven hermosos, se ven divinos, pero hay más fricción. Eso tengo una curiosidad. Digo, la diferencia de cuerpos, hay veces que uno asume que suceden ciertas cosas. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, a las personas que estamos gorditas, pues nos rozan más las piernas. ¿Esto también le sucede a las mujeres delgadas y también hay un cambio de coloración? Sí, claro. También le pasa. ¿Por qué? Porque es una área que constantemente, nosotros vamos caminando y vamos caminando, cruzando las piernas, nos sentamos cruzando las piernas, usamos la ropa, por ejemplo, pegada, los pantalones. Entonces, todo eso favorece a eso. Independientemente de si hay un aumento de peso o es una muy flaquitita, de todas maneras hay fricción, porque están en medio de las piernas. ¿Qué es tan cierto es esto que alguna vez escuché, que si utilizan mucho pantalones negros o panties negras, tiende a haber más coloración, más pigmentación de la piel? Bueno, ahí sobre todo tiene que ver el tipo de pantaletas. Hay ropa que sí suelta pigmento. Hay unos Levi's que claro que sueltan pigmento. Ahora, aquí tiene que ver que es muy importante que ese tipo de zonas deben de estar con ropa de algodón. Eso es algo porque desde, tú lo sabes muy bien, desde la predisposición a hongos, desde el calor, la humedad y todo eso que favorece a que se desarrollen otro tipo de cosas en los genitales como infecciones por hongos o bacterias. Pero sí la ropa suelta un pigmento. Ahora, no se quede ese pigmento como un tatuaje en la piel. Es más que nada el efecto de la fricción de simplemente de las piernas o de la ropa. Oye, y bueno, ahora ya me queda claro, ¿no? Es como, bueno, nosotros tendríamos que también tener presente la gran esperanza, ¿no? Que hay una posibilidad de así como haces un lifting en la cara, también lo hagas en tu cara genital, ¿no? Pero, digo, ¿qué tan accesible es esto desde lo económico, desde condiciones de salud? ¿Qué tan fácil es? ¿Es caro o es? ¿Cómo? Platícame un poquito de esto. Claro que sí. Bueno, aquí nosotros empezamos evaluando a la paciente. La paciente, ¿qué es lo que necesita? ¿Sabes qué? Una pulidita, vemos que podemos pasar un láser CO2, se hace una anestesia tópica, por ejemplo, y se puede anestesiar y se da una pulidita y eso es de lo más frecuente que hacemos un pili para regenerar todo eso y que incluso se sientan más apretadas porque eso también es otra ventaja, que las pacientes se notan que están más apretadas que incluso hasta para grados de incontinencia muy leves les ayudan también a mejorar ese aspecto, pero sobre todo también después nosotros vemos, y no es tanta la pérdida de volumen, o si es la pérdida de volumen, hay que poner ácido hialurónico y entonces eso se hace ni siquiera con sedación, se hace con anestesia tópica, o sea, tópica y local. Entonces esa regeneración de los labios es automática, en ese momento les hago un lado y luego se pueden ver un lado y el otro, como uno está gordito y el otro está, ahora lo queremos gordito. ¿Y se pierde sensación? No, para nada, no, 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 al contrario, porque tú tienes más volumen, se ve más bonito y además se le da una pulida por arriba que es como más brillosito, porque con el tiempo también la piel se oscura y sí se hace opaca, se hace rugadita y se opaca. Entonces simplemente nosotros cuando revisamos, vemos qué es lo que en verdad necesita la paciente, esto es algo muy accesible y es algo que no tienes una idea como hasta el marido me lo viene a agradecer, porque la mujer se siente más en confianza, se siente mejor con su sexualidad y obviamente la interacción con su pareja es increíble. Y entonces tengo esperanzas a cualquier edad de que vuelvan a ser así rosaditos, acolchonaditos, como se ve en la película. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, eso es 100%, 100% y se puede hacer en todos los pacientes, lo único que nosotros revisamos obviamente, como es algo estético, la paciente debe de estar, por ejemplo, si tiene diabetes, diabetes controlada, no, lo de la presión, no, porque no hay una pérdida de sangre, o sea, no se involucra nada de sangre aquí, pero sobre todo, si hacemos un láser CO2, que sí pueden ser pacientes diabéticos, no hay ningún problema, pero que estén controladas, porque esto es algo estético, cualquier diabetes no controlada predispone hasta una infección de un dedo, así que... Pero entonces, los resultados son inmediatos y cuánto tiempo de recuperación, me pones en cuarentena, los puedes estrenar automáticamente, ¿cómo va eso? Yo siempre, la combinación entre CO2 y ácido hialurónico para ácido hialurónico, no hay ningún tiempo de recuperación, tú al día siguiente los puedes estrenar, pero, por ejemplo, para el CO2, sigue dependiendo, si hay dos capitas que vamos a levantar, unos cinco días. Si es una paciente que estamos hablando, arriba de los 60 años, donde ya queremos ahora sí dejarla de 20, sí vamos a tener que quitar más capitas, va a durar en promedio de 7 a 10 días. La ventaja es que el tipo de piel que nosotros tenemos es una piel con mucosa, la regeneración es muy rápida. Entonces, ahí en realidad, máximo estamos hablando de 10 días, pero es una regeneración increíble. Y creo que es importante invitar a que independientemente si decides hacerte esta regeneración, sí hagas tu proceso de revisión y sobre todo, que te quites esas verruguitas que a veces salen por la misma fricción, ¿cierto? Correcto. del elástico, de la pantaleta, del calzón, que por alguna razón tenías, no sé, desde hace cuánto tiempo, pero ese tipo de detalles, por supuesto que hacen que se vean más bonitas y que habla del, no sé, del propio cuidado que puedes llegar a tener, ¿no? Sí, sí es correcto. Tengo pacientes que dicen, ay, que va luego, luego de que notan algo y ya, que está chiquitita o hay pacientes que está muy grande y que pensaban que no, dicen, no, hasta la voy a extrañar. No, ¿qué la voy a extrañar? Dicen, era pura desidia. Y a veces les digo, no la voy a extrañar, pues ha tenido 10 años con ella. Me dicen, no, que la voy a extrañar, me choca, me choca. Entonces, eso es, tienes mucha razón en lo que dices tú de cómo vamos dejando las cosas de lado, cómo nos vamos dejando esa parte que creemos que no es importante, pero en realidad es muy importante. Y bueno, yo estoy segura de que, bueno, la verdad es que yo, como podrán ver, le confío totalmente porque, bueno, su manera de ser siempre me tiene convencida y su capacitación constante. Entonces, bueno, seguro que yo creo que después de este programa todos vamos a correr con un espejo a confirmar y, bueno, a verificar si es que hay algo que podamos hacer por eso. Y el teléfono donde puedan encontrarte, Sara, ¿cómo podemos entrar en contacto contigo? Sí, claro que sí, nos pueden marcar al 664-130-8942 o de Estados Unidos al 619-664-3145. Y regresamos después de esta pausa comercial con más, aquí por supuesto, en Sexo con Roberta. Chao. Muchas gracias por todas las preguntas que nos regalas tu confianza de compartirnos y por supuesto y por supuesto darnos la oportunidad de servirte. Ya lo sabes, Sexo con Roberta tiene la intención de poder responder todas esas preguntas y son muchos los medios que tenemos para entrar en comunicación contigo. Primero, busca nuestra página de Sexo con Roberta, da me gusta para que puedas leer, aprender, compartir nuestros contenidos y sobre todo participar en las dinámicas y las preguntas que constantemente estamos haciendo. también tenemos nuestra página de YouTube, nuestro canal youtube.com diagonal Roberta Medina donde por supuesto tenemos los programas anteriores y nuestras secciones para que puedas consultar después cuando bueno estés de ganas de poder hacer algunas de nuestras tareas. También nuestro correo pregunta arroba sexo con Roberta punto com en estos tres lugares estamos recibiendo tus preguntas y claro que también tenemos nuestro programa los viernes en la noche en la invasora noventa y cuatro punto cinco con Vanessa Green Sexo con Roberta platicamos respondemos preguntas empezamos con el ambiente del fin de semana y bueno en como cada mañana los jueves a las once quince de la mañana la primera pregunta de esta noche es de una mujer y dice buenas noches ¿cómo puede uno hablar con la pareja? hace como siete años que solo tengo relaciones con mi esposo no más por complacerlo al principio algunas veces lo disfrutaba pero hace como cuatro años que ni siquiera siento que me penetre de lo pequeño que se le puso híjole no sé digo lo primero que me surge pensar es que seguramente para ti ha de haber desesperación ha de haber frustración porque bueno siete años de estar haciendo cualquier actividad deja tú que sea sexo o sea es cualquier actividad simplemente porque la otra persona por complacerla o porque la otra persona no se ponga mal bueno definitivamente estamos hablando de que seguramente esto es algo cansado algo tedioso que puede llevar a tener mucha frustración y bueno es también importante decir que si dices tú que haces cuatro años que no sientes que te penetre de lo pequeño que se le puso me surge pensar que muy probablemente él está cursando con algún algún problema eréctil no alguna dificultad de la erección y que en ese momento quizá lo más importante sea primero atender eso también para ti el hecho de cómo poder lidiar con esta frustración y lo más importante que es lo que tú preguntas cómo aprender a comunicarse quiero decirte que definitivamente es algo que no hay una píldora o algo que pueda ser lo mágico para que haya una manera en que no haya incomodidad al decirlo creo que es lo más sincero y honesto que puedo decirte es si puede ser incómodo pero la realidad es que nunca va a ser más incómodo que el que sigas tú tolerando esto y aparte que seguramente lo sabes sabes lo personal te puedo decir que atendiendo a hombres en mi consultorio me doy cuenta que ellos lo saben y que ellos viven muy probablemente lo mismo que tú esa dificultad de poder acercarse y decirte que también tiene esta frustración entonces quizá con todo este temor preocupación y dificultad que te puede implicar a ti desde el amor creo que es lo más importante acercarte y decirle sabes que creo que algo nos está pasando si buscamos ayuda sería mejor y a lo mejor eso sea la mejor aproximación decirle vamos buscando ayuda sin que empiecen los reclamos de ya lo tienes muy chiquito y no lo siento nada y hace siete años que estoy aguantando porque seguramente esto va a complicar la historia a lo mejor simplemente vamos a buscar ayuda y que encuentres un terapeuta sexual que los pueda ayudar sin sacar todo esto en evidencia y simplemente ponerlos en una nueva comunión y en una nueva coincidencia puede ser algo importante a veces cuando la situación se nos complica es necesario reconocer que alguien más nos puede ayudar y en este caso sugiero un terapeuta sexual porque bueno creo que difícil es compartir en pareja y decirle algo está complicado pero cuando ya es algo que hace mucho tiempo que nos está sucediendo dificulta la situación ¿cierto? porque pues entonces ya surgen resentimientos y circunstancias que lo hacen más complicado correcto la segunda pregunta es de un hombre y dice ¿cómo hace para desenvolverme en el acto sexual con mi pareja? es que soy muy tímido y está erecto el pene y de repente se me duerme ¿me podría ayudar? bueno básicamente me dices que eres como muy tímido creo que aquí me sería importante saber ¿qué te implica esto de ser tímido? ¿a qué te refieres a ser tímido? ¿no? creo que hablas de que no tienes una dificultad para tener la erección y esta parte de dormirse muy frecuentemente déjame te platico esto la pérdida de la erección tiene que ver con la ansiedad y la ansiedad puede estar muy pegada con esto que tú dices que ser tímido y entonces de repente es como híjole ¿y cómo le hago? si tú estás constantemente pensando ¿y cómo le hago? ¿y cómo me aviento? o sea no sé desde pensar la desvístume o sea ¿no? entonces en ese tipo de dificultades que puede ser a lo que tú te refieras por ser tímido por supuesto entra la ansiedad y entonces la erección para que esté presente para que el pene esté duro y turgente pues necesita estar teniendo placer si tú estás con estas ideas con preocupaciones y con temor claro que la erección se pierda entonces a respirar profundamente a confiar que si esta mujer quiere estar contigo es porque quiere realmente estar contigo y que si tú quieres estar ahí por supuesto las cosas tienen que salir bien y como sea no te pongas ningún límite no pongas ninguna expectativa en tu mente simplemente dedícate a disfrutar a seguir con este flujo que se va dando y ya no o sea porque hay veces creo estarás de acuerdo conmigo será que a veces nos imponemos como cierta expectativa de las cosas y esto hace que se nos dificulte mucho la historia sí correcto correcto sí crear expectativas es lo peor que podemos hacer ya están dos personas en la intimidad bueno ya una vez escuché a un amigo es que si alguien ya tomó la decisión de estar contigo ya estás ahí ya sabe cómo eres ya sabe cómo estás o sea entrégate disfruta ese momento y sobre todo la comunicación ¿verdad? es muy importante porque si esta comunicación más que estarla teniendo con la otra persona y con el cuerpo la estás teniendo con tu cabeza oye es que puede volver a salir mal y es que ¿qué pasa? y si se me vuelve a dormir bueno es mucho más probable que se vuelva a ir a dormir una mujer nos pregunta hola Roberta mira necesito saber algo espero me ayudes por favor voy para 17 años de casada he tenido momentos malos y buenos en mi matrimonio tú sabes infidelidades por parte de mi esposo sigo con mi marido pero hay veces que en plena relación él me dice que se le duerme la boca y seguimos hasta terminar bueno porque yo no puedo no me siento que estoy mal o es por tantas cosas que traigo en mi mente y corazón no sé si sea él el problema mi pregunta es ¿es normal que se le duerma la boca la lengua? no hay sexo oral cabe mencionarte espero pudieras ayudarme por favor he tratado de buscarte por internet pero no puedo abrir tu página o más bien tu dirección te agradecería si pudieras contestarme por este medio y bueno me dices sé que va a ser difícil pues tienes tanta gente que no pierdo la esperanza de tu respuesta por tu atención muchísimas gracias que estés bien bueno este sí definitivamente quiero de primero decirles que nuestra página está en construcción hemos sumado tantos proyectos gracias a las múltiples bendiciones y oportunidades que hemos tenido que bueno decidimos que teníamos que darle ahora sí que como lo dijo Sara hoy un rejuvenecimiento a nuestra página y por supuesto está en construcción entonces bueno aún así puedes consultarla y te lleva a nuestras páginas en Facebook y ahí es donde estamos recibiendo tus preguntas y bueno como les he dicho las contestamos aquí y por supuesto que me parece una pregunta muy muy interesante él dice que se le duerme la boca creo que bueno tú que estás más en contacto físicamente ¿hay algún motivo por el cual se duerma la boca desde lo médico? bueno ahí principalmente tenemos que ver a qué hora del día pasa esto hay que descartar obviamente si ya tienen 17 años de casada como ella misma lo dice ha habido infidelidades también de parte de él que esto no sea como un pretexto de que bueno no puedo hacer esto porque se me duerme la boca justo en este momento todo el día no se me duerme pero en este momento el día que le toca se le duerme entonces hay que ver eso hay que descartar eso y sobre todo bueno checar definitivamente hay que revisar si trae alguna úlcera si trae alguna lesión en la mucosa que eso esté causándole un malestar pero tanto como dormirse hay ataques isquémicos transitorios que es muy raro que duran 24 horas o menos de 24 horas que puede alguna parte del cuerpo dormirse o no poder mover alguna extremidad pero así como que la boca dormida o a lo mejor está comiendo algo está tomando algo se escaldó o sea habría que revisarlo para ver qué es lo que está pasando a nivel de la mucosa o si es por fuera es parte de la cara qué es lo que está pasando eso es importante en dado caso lo conveniente sería que vaya con qué especialidad bueno principalmente lo puede valorar el médico su médico general de ahí derivarlo si a la inspección se ve alguna lesión bueno entonces ya se valorará si va con el gastroenterólogo que empieza a ver desde la boca hasta donde termina el tubo digestivo hasta el recto lano ya se valorará eso si no con el neurólogo porque el neurólogo si no vemos ninguna lesión y está viendo una sensación de adormecimiento o a más partes de la cara no nada más la boca entonces el neurólogo es el indicado puede ser dolor neuropático puede ser exactamente creo que creo que lo más importante es por supuesto toda la respuesta de Sara es a poner atención pero dijiste algo clave hay que ver si realmente se le está durmiendo en otros momentos porque bueno a las mujeres también y no nada más a las mujeres yo creo que a todos algunas veces ha pasado eso de ay me duele la cabeza porque en ese momento no queremos entonces a veces si es complicado el no ser honestos y decir alguna otra cosa que esté sucediendo entonces quizá un poquito de observarlo de preguntarle en algún otro momento si oye pues yo te veo bien o sea a lo mejor incluso de si el labio se le paraliza o algo a lo mejor nada más dice que se le duerme la boca y de todas maneras está comiendo chicharrones que se yo este tipo de circunstancias te puede decir algo en lo personal desde lo sexológico te puedo decir no nunca hasta hoy no me ha sucedido que alguien reporte esto quizá como ni siquiera como efecto secundario a pastillas erexógenas porque entonces en dado caso podrían estar teniendo la relación aunque se le durmiera aunque no es un efecto secundario que me hayan reportado entonces creo que definitivamente esto está siendo una situación donde o no se le ha diagnosticado él que hace falta más observación para poder acudir y a fin de cuentas bueno nada más acudir con el médico y decirles a qué doctor de repente esto me pasa y la otra es quizá un poquito más de honestidad de qué es lo que puede estar sucediendo no sé a veces no nada más todo tiene que ver con la infidelidad habría que ver cómo es que tú te aproximas a insinuarle que quieres tener un encuentro erótico a lo mejor la manera no es la que a él le despierta o hay ya también resentimiento y coraje y bueno es más fácil inventar un pretexto que decir así no se me antoja entonces un poquito de ese tipo de circunstancias pudieran serte de utilidad y por supuesto gracias por enviarnos tu pregunta esperemos que una vez que vayan al médico también nos platiques qué puede hacer estar siendo eso que le entuma la boca para también aprender acerca de esto recuerda que estamos recibiendo tus preguntas en nuestra página en nuestro correo pregunta arroba sexo con roberta punto com y regresamos en breve ya volvemos y por supuesto te platicamos de las cosas que pasan en el mundo hoy toca el turno a Cali un fuerte abrazo a todas las personas de Cali que en verdad es que estar en Colombia es algo que se disfruta y hay muchas personas que nos están siguiendo desde allá entonces espero pronto poder irlos a saludar fíjate que esto sucede en Colombia un hombre se puso aros en su pene pero no solamente es el hecho que se hayan puesto aros porque bueno sabemos que hay hombres y mujeres que gustan de este tipo de perforaciones un poco más sofisticadas lo interesante es que él ni siquiera fue a un lugar donde lo hubieran hecho o sea el señor se los puso él solo entonces en una clínica de Cali Colombia los bomberos llegan porque bueno hay una solicitud de sus servicios y es que había un hombre en apuros que fue a la clínica a consultar porque se puso argollas de cortinas así es las argollas de las cortinas se les puso se las puso en el pene las autoridades comentaron que se trataba de un hombre entre 50 y 55 años o sea no era un adolescente que estuviera jugando no él se puso estos aros y pues tuvo dificultades para poder retirarlos en el hospital no se contaba con los elementos para cortar los aros que bueno sería interesante en qué hospital no podrían cortar unos aros no y llamaron a los bomberos que fueron con tenazas y bueno con cuidado cortaron las argollas así fue que evitaron alguna situación de riesgo para el hombre hasta ahora no se sabe los motivos por los cuales el hombre terminó en esta situación le cortaron cuatro anillos mecánicos del pene y bueno su órgano sexual no tuvo ningún sufrimiento se dice que también precisamente por el hecho de haberse puesto estos cuatro aros estaba padeciendo un ataque de preapismo esto es la erección sostenida por lo que tuvieron que quitarle estos anillos con sierras y pinzas especiales imagínate este tipo de situación que estresante digo primero varias reflexiones un hombre de 50 55 años yo creo que habría estado teniendo una escena de aquellas placenteras se le hizo fácil pero bueno o sea los ganchos de la cortina y aparte ya sabes dejó sin cortina la casa pero en qué hospital digo tú que eres médica me podrías decir en verdad es tan complicado digo yo me imaginaría que en los hospitales tienen este tipo de cosas pues sí pero bueno también nos ha tocado estar en centro de salud en la etapa de formación en donde contamos con lo básico de lo básico entonces también como es una área muy delicada tú no quieres utilizar algo muy tosco que vaya a perjudicar a este paciente en lugar de ayudarlo lo vayas a perjudicar con el hachazo que le quieras dar estoy de acuerdo contigo pero bueno yo no me imaginaría que los bomberos tuvieran elementos pinzas y tenazas más tiernas pero sí tienes razón es muy probable que no haya sido un hospital sino a lo mejor alguna clínica de nivel básico de atención entonces bueno esto fue lo que sucedió en Cali por supuesto y mora aleja aléjate de las cortinas no este si quieres ese tipo de experiencias hay muchos lugares muchas personas especializadas en las perforaciones y bueno aunque todos los que nos hacemos perforaciones estamos atentando contra la integridad de los tejidos que mejor que bueno al menos ir con alguien que sepa por donde pinchar no 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 querrás al rato este así como coladera a la hora de orinar no bueno no que cosa mejor mejor vamos a la posición de la semana la posición de la semana se llama la siesta y va a ser de la siguiente manera en esta ocasión haz que tu pareja se tumbe de lado y tú que en este caso nos referimos a la mujer te posicionarás de forma perpendicular a él una vez que se encuentre en una posición cómoda él deberá comenzar con la penetración y el ritmo lo llevará él tú solo te dedicas a disfrutar esta postura es perfecta como pausa para bueno coger un poquito de aire durante una larga sección de sexo y en esta posición se pueden intercambiar apasionadas miradas con la pareja además de que ambos tienen las manos libres para acariciarse por supuesto descansar tienes total acceso a sus genitales a tú como hombre no puedes acariciar su vulva su clítoris quizá hasta penetrarla con los dedos sus mamas sus tetas ahí totalmente disponibles para ti y claro que tú también puedes tener todo el torso de él para acariciar y bueno este es un momento de intimidad no solamente es por el hecho de la penetración esta es una posición de amor de entrega donde te da la oportunidad a lo mejor de seguir en contacto pero no estar así como en pleno este goce y estallido de la energía pero sí estar juntos en este momento y bueno si ya ha sido después de un orgasmo claro que la oxitocina hay por supuesto actuando al mil entre ustedes y bueno es una posición un poco más romántica y amorosa pero que por supuesto también esperamos que la disfrutes ¿cómo ves esta posición? ay es muy tierna muy tierna me gustó eso que dijiste que es un como un pequeño descanso sin descansar completamente pero es un entre entre algo muy intenso y luego una posición muy tierna muy tierna me gustó y a mí me encanta más como es ella para decir que la posición es tierna es tan tierna que bueno por lo pronto vamos al lugar de la semana el cual hoy no es tierno y el lugar de la semana bueno este si está para que por favor te asegures de hacerlo en Tijuana es ahora ya menos complicado aunque tenemos pocas opciones pero el lugar de la semana es el estadio así es ya que comenzó la temporada de partidos de fútbol y que nosotros nos toca sufrirlos en el centro especializado de psicología y sexología integral que siempre se llena todo alrededor con las personas los carros y los estacionamientos entonces pensamos bueno cómo podemos hacer que los partidos de los cholos sean divertidos para todas las personas pues qué mejor de poder usarlo como un escaparate para incrementar un poquito la emoción y ya sabes el calor entre la pareja entonces ahora quizá sabemos que no puede ser el lugar adecuado para tener una completa sesión de sexo de encuentro coital porque por supuesto siempre lo hemos dicho el respeto a las demás personas y sobre todo que hay niños por todos lados y bueno los baños seguramente no van a ser el lugar más higiénico pero bueno tú podrás por supuesto también jugar un poco a lo mejor con las pelototas y las pelotitas ¿no? y por supuesto prender los ánimos para que cuando salgan del partido por supuesto en tu destino termines lo que iniciaste en el estadio solo debes de intentar esto un poquito así como que cuando ya el juego se retrasa ya sabes cuando las personas ya pues están un poquito aburridas entonces ya puedes a lo mejor ir un poquito abajo de las prendas cubrirse con algo sentarse uno más cerca del otro no recuerda tener mucha precaución ya que si alguien te ve pues no sé no queremos que termines en las pantallas del estadio pero esta parte de incluso de ponerse de acuerdo de cómo le haces ¿no? cómo puedes estar tocándola sin que estén viendo los demás entonces claro que puede ser algo muy divertido y se trata solamente de prender los motores de estar en complicidad y claro lo que siempre hemos dicho de por supuesto divertirte ¿cómo ves? ¿ya has ido a los juegos de los cholos? ya he ido ya he ido he tenido la invitación ahí de unos amigos de los cholos y bueno creo que es algo ahí picante algo que nos puede entretener más a nosotros las mujeres que a los hombres porque luego los hombres como van por casilla en casilla van a estar como enfocados preocupándose en el juego y cómo va entonces el receso puede ser un puede ser un tiene potencial ya pensaba en eso que muy probablemente bueno estando en casa los hombres así como pero bueno en una de esas ya sabes tú como que le haces a ver si te responde bueno es también un poquito de ya cuando no esté tan interesante el juego y bueno que ya sabes que luego consumes alcohol no sé hay que buscar la oportunidad aunque sea para que digan no esto no funciona pero al menos haberlo tratado y claro que en esta lista también agregamos la tarea de la semana hoy te proponemos un juego de fantasía efectivamente un poquito de fantasía y un poquito de recordar recuerdas cómo fue tu primera vez bueno ahora te invitamos a que hagas un ejercicio así como de recrear un poquito tu primera vez agregando un toque de fantasía y uno de inocencia y entonces ambos se pondrán de acuerdo para imaginar quién de estos dos estará a punto de vivir su primera experiencia sexual y entonces quien lo esté iniciando tendrá que indicar al otro paso a paso cómo debe tocarlo qué caricias debe hacer y cómo debe besar cada parte del cuerpo hasta llegar a la penetración este juego es perfecto para entonces también claro por supuesto que si estás enseñando pues poder corregir un poquito a la pareja para hacerle saber exactamente qué es lo que te gusta sentir y de qué forma y sin duda comportarte como un excelente alumno o maestro porque es muy importante enseñarle bien ya que es su primera vez un poquito de fantasía mucho de quizá también recordar y sobre todo de jugar son los ingredientes secretos de esta receta que te proponemos de la primera vez ¿cómo ves esta tarea? me encantó me encantó porque abre la puerta a la comunicación de pareja y muchas veces te preguntan qué te gusta qué no te gusta y eso y se queda uno callado o así ¿no? entonces como que si ya estoy la maestra y ya te estoy enseñando como ves entonces se abre mucho 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 hacerlo de forma de juego que eso siempre es divertido me encantó me encantó me encantó y entonces esperamos que hagas esta tarea por supuesto a mí también me encantó tenerte aquí en el programa Sara y bueno hay muchos temas que quiero platicar contigo porque bueno yo me quedé pendiente en esta parte de lo de la coloración es muy frecuente que me lleguen preguntas diciéndome híjole ¿cómo hago para que mi ano pueda estar más blanquito y todo eso entonces te invito a que regreses aquí a Sexo con Roberta para que nos puedas platicar más acerca de todo esto y bueno por favor compártanos tus teléfonos para alguien que te quiera buscar dónde puede localizarte claro que sí estamos disponibles en el Centro Médico Premier estamos en el tercer piso en la Plaza Río en la zona Río al lado del como que no y nos pueden contactar al 664-130-8942 o en desde Estados Unidos 619-664-31 1-45 estamos a sus órdenes muchas gracias Ari por supuesto también puedes encontrar sus datos en nuestras páginas recuerda búscanos como Sexo con Roberta esa es nuestra página de Facebook claro que también a nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal Roberta Medina todos estos lugares puedes entrar en comunicación con nosotros recuerda que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia practicar acerca de tus temas de pareja de tus dudas de sexualidad problemas que tengas con disfunciones sexuales llámanos al 681-1993 somos el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región especializado en temas de sexualidad y pareja somos tu mejor opción llámanos 681-1993 también si eres soltero o soltera y quieres pertenecer a nuestro grupo de solteros búscalos en Facebook busca solteros de sexo con Roberta y si eres soltero o soltera nada de situaciones complicadas nada nada si tú en verdad eres una persona soltera que quieres compartir con otros solteros pues bueno esta es una muy buena opción solteros de sexo con Roberta recuerda todos los viernes a las 10 de la noche en la 94.5 La Invasora con Vanessa Green platicando de sexo sexo con Vanessa Green y con Roberta a las 10 de la noche para empezar el ambiente de fin de semana también en las mañanas en la 99.7 en La Invasora con Rosy y Moño a las 8 de la mañana y los jueves a las 11 de la mañana en como cada mañana pero sobre todo todas las noches antes de dormir sintoniza UTV para un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta ¡Suscríbete al canal!